Sabor Andrés Amor Rosa Palomita, amor Rosa Palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Amor Rosa Palomita, amor Rosa Palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Canto, bailo, me divierto, como para que me fuera Yo vengo de las cumbres Labradas por el viento Donde juguetea mi corazón Con las nubes del tiempo Allí nació este canto de notas ancestrales Este es el pincu que quiere aflorar en la piel de los hombres Huipalas que ondean con la brisa Presagio de encuentro con la libertad Aguerrido es pitingu Vista de amor y furia Es una historia entre danza y ritual Salud, Orudro Alta, sentimiento, voz y mineral Por un rito de mi alma Al titano y puna sin igual Cuatro siglos han paseado En tus calles y en el arenal Hoy yo quiero de pie saludar A la tierra de mi amor A mi oruro, mi suelo natal Capital de mi folclor Desde el alma brota mi canción En esta morenada Con acordes de vivo color Y matrajas de ilusión Por un rito enriqueceres su tradición Historia de hombres buscando un mundo mejor Mineros, musquios con sueños de libertad Nostalgia, ferro, diaria y la morenada Por un rito este son patria y dignidad Dios bendiga desde lo alto a mi oruro Por un rito este son patria y dignidad Dios bendiga desde lo alto a mi oruro Oruro, sangre compartida y corazón del sangre Viva nuestra capitán Dolorica de Sudamérica Por un rito enriqueceres su tradición Historia de hombres buscando un mundo mejor Mineros, musquios con sueños de libertad Nostalgia, ferro, diaria y la morenada Por un rito este son patria y dignidad Dios bendiga desde lo alto a mi oruro Por un rito este son patria y dignidad Dios bendiga desde lo alto a mi oruro Vámonos por la 6 de octubre Salud por uno Un aplauso para la Zaya Afro Boliviano ¡Aceños! ¡Aceños! ¡Gracias! 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 Autóctono Cultural Comunidad Bolivia USA, Defensa Internacional del Folclore, Participando en la primera entrada folclórica boliviana, Profesor Jaime Escalante, en la ciudad de Passaic, New Jersey. De Tarabuco llegan bailando Pugliay, Con sus monteras rostros al viento. De Tarabuco llegan bailando Pugliay, Con sus monteras rostros al viento, Al ritmo de las escuelas de plata, Al ritmo de las escuelas de plata, Llega la fuerza de los Yamparaes, Al ritmo de las escuelas de plata, Llega la fuerza de los Yamparaes, Con el corazón. Llegamos todos bailando Pugliay, Con el corazón. Pugliay, Prelajamos. Abrecad Neba, Bújate하고 ¡Gracias! 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 De residentes bolivianos en Novederse Este así ha sido un regalo Para todos ustedes ¡Felicidades de SachinざNA Firmayuntan Day! ¡Diazbo es! Bueno, ahora sí Felicidades, muchísimas gracias Yo quisiera que le regalamos un punto aplauso A f idiot El productor de todo eso El presidente, ya lo vité. A ver, si la excursión es aplausos y múltiples, nos esperamos. Juanito, este es el aplauso de agradecimiento de Ida y de Mayerse. Si los que quieran, vamos a hablar de las invitaciones para el evento que vamos a tener. ¡Es tarde, hermanos! ¡Case 15 grupos han llegado! Por eso, por amor, con mucho partido, y ahora estamos volviendo siempre a los mayores. Muchas gracias, compañeros. El próximo año vamos a hacer el segundo abacate y aquí va a seguir con la dieta. ¡Gracias, abacate, manos, a la segunda banda! A todos nuestros marifales, al marido, al niño que estoy en la semana, porque no se nos comprometemos porque no se nos comprometemos. ¡Por qué para la banda son 100 políneas! ¡Viva Bolivia! Autóctono cultural, Comunidad Bolivia USA Defensa Internacional del Folclor, agradece infinitamente al señor Luis Ugarte por la invitación a la primera entrada folclórica boliviana dedicada al profesor Jaime Escalante en la ciudad de Paseic, New Jersey. Gracias también por el apoyo a nuestra campaña mundial Bailemos con Nuestros Emblemas y Nombres de Bolivia, donde se hizo prevalecer la repartición de nuestras banderas bolivianas a todos los bailarines individualmente. Fue una bonita experiencia el haber reunido a defensores de diferentes regiones en los Estados Unidos, representando a los defensores internacionales dispersos por el mundo como México, Brasil, Colombia, Argentina, Canadá, España, Italia, Japón y muchos países más que se van uniendo a nuestra comunidad de defensores. Estamos ansiosos de regresar el próximo año. En nombre de todos nuestros defensores, un abrazo fraternal a nuestro hermano Luis Ugarte y a todos nuestros compatriotas de New Jersey. ¡Jayaya comunidad Bolivia!